La canción que viene fue algo mágico en una actividad, porque Dios hizo que fuese así. Cuéntame. Bueno, la canción que viene ahora es titulada Génesis, y entonces pues me invitaron a una toma de posesión del alcalde, y entonces aquí el joven dijo, pues la va a cantar, pero la va a cantar una persona que él contrató. Y la persona pues prácticamente se quedó con el sitio, un bozarrón como decimos nosotros, único. Lo pueden escuchar por Facebook, está con los jóvenes. Recuerden una cosa, estos son jóvenes, los jóvenes, lo estamos hablando, a veces tenemos un problema que los tratan como músicos profesionales de 20 y 30 años. Son jóvenes que suena muy bien, que están ahí, pero que necesitan ayuda y necesitan donaciones y necesitan de todo para nosotros poder continuar este trabajo. Esta tarea tan difícil, porque recuerden que nos donaron la escuela también, la escuela estaba abandonada, tuvo 10 años abandonada la escuela, y poquito a poco la hemos ido restaurando, gracias a este señor, no es que esté aquí, pero así de realidad, el alcalde que más ha insistido en que la banda continúe, y nos ayuda, espero que siempre sea de esa forma. Gracias. Honorable Ángel Bori González Damut, alcalde de Río Grande, en reconocimiento a su gran apoyo al programa de la Banda Juvenil de Río Grande, y su gestión en el otorgamiento de donativo municipal para ayudar a la reconstrucción de la antigua escuela Josefina Quiñones, sede de la Corporación Pro Banda de Río Grande, dado hoy, 9 de julio de 2022, en Río Grande, Puerto Rico. Buenas noches a todos y a todos, bienvenidos una vez más a Río Grande, ciudad del Junque, y nos sentimos más que contentos de que esta banda hoy esté celebrando sus 70 años, y que el profesor Richard William haya mantenido esta banda con todos estos jóvenes, que realmente hay de diferentes edades, pero sabemos que ha sido un gran galerón en mantener esta banda. Han habido muchas batallas, ha habido muchas batallas, pero lo más importante es que tiene respaldo del pueblo de Río Grande, y eso es lo más importante, que día a día, mientras el pueblo respalde a Richard William y respalde a estos jóvenes, esta banda va a seguir creciendo y va a seguir escalando bien alto. Ellos no solamente aquí, sino en muchos pueblos, han estado participando de muchas actividades, sabemos que las actividades oficiales de este servidor han estado participando, y yo sé que con la ayuda de ustedes y la ayuda de nosotros, del municipio, de la legislatura, vamos a poner esta estructura como debe estar. Ya nosotros comenzamos a ayudar, a aportar, pero tenemos un compromiso de que sea transformada completamente. Mister quiere que se transforme de adentro hacia afuera, y yo lo entiendo porque lo primero que tiene que estar disponible, y que esté en buenas condiciones, son los salones, para que los estudiantes puedan estar adentro, y puedan tener una escuela en buenas condiciones. Así que el compromiso continúa, vamos ahora a hacer unos acuerdos para que esta escuela sea transformada en su totalidad, y que tengan la mejor escuela, con la mejor banda de todo Puerto Rico. Muchas gracias, y mis felicitaciones a todos los integrantes, que no se rinden como Mister William, no se rinden, y vamos hacia adelante. Que Dios les bendiga. No te retires, Boris. Tenemos otro reconocimiento para la presidenta de la legislatura municipal, Lidia Cordero, en reconocimiento a su gran interés con la banda juvenil de Río Grande, y sus gestiones realizadas para el logro del donativo municipal correspondiente a la reconstrucción de la antigua escuela Josefina Quiñones, sede de la Corporación Pro Banda de Río Grande, dado hoy, 9 de julio del 2022. 9 de julio. Ustedes saben que el COVID nos cambia, nos cambia, nos altera, pero lo importante es que ya estaba el reconocimiento. Están ellos aquí y se sigue la obra. Gracias. Muchas gracias, Mite, y a la banda de los muchachos, que tengo el honor, en verdad, de conocerlos algunos, los que pertenecen a la Junta. Yo humildemente recibo esto. Mi compromiso ha sido desde el día primero, ustedes lo saben. Y seguiremos ahí. Felicidades. Yo doy fe de eso. Ella ha estado siempre. Yo la llamo a cualquier otro. Que cumple año hoy, y es la presidenta de los jóvenes, y tiene el reconocimiento muy importante que entregar. A Richard Williams Baña, reconocemos su trabajo como director y maestro de la banda juvenil de Río Grande, en la celebración de los 70 años de fundación. Es por esto que los estudiantes e integrantes de la banda reconocemos su lucha incansable durante años para haber realizado su sueño. Jóvenes motivados por las artes musicales, la melodía puertorriqueña, la expresión de cultura y las raíces a través del ritmo. Dado hoy, 9 de julio de 2022, en Río Grande, Puerto Rico. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Mite. ¡Un cumpleaños! Vamos a mirar hacia el frente para la foto oficial. ¡Gracias!